Yo no tengo ninguna educación en medicina ni nada por el estilo, simplemente soy muy persistente. Muy buenas tardes, yo soy Aiko, así como, ¡ay, cómo me puede que me haya dado artritis! Porque yo soy mucho de hacer manualidades, la cocina y jardinería. Entonces hoy quiero compartir con ustedes todo lo que yo he aprendido. Me ha servido muchísimo, muchísimo. Me ha dolido muchísimo menos, no tomo nada de medicinas. El objetivo es que tu mano esté planita, sin hacer así con tus dedos, sino lo más plano posible para proteger el dedo pulgar. Para tomar el plato, en lugar de antes, así como le hacíamos con el pulgar, con las sobre abajo, con tus manos o por los lados. En la lavadora de platos, vamos a tomarlos con las dos manos. En lugar de tomar tu vino así, por este, siempre mejor, mucho más ancho, más seguro, mucho mejor, ¿ok? Igualmente, la champaña, nada de así. Se ve muy bonito, pero no. Aquí se trata de evitar dolores en un futuro. Así, de plano. Sí, también hay estos, que me los regaló mi hijito. Buenísimo para la champaña, porque aparte se mantiene bien frío. En la hora del desayuno, así tomamos nuestro café. Está pesado, se llena el café, los dedos tienen todo el peso de la taza. Hay que ayudarnos con la mano por abajo. Así, para tomar el café. Pon la mano por abajo. Casi, casi cuando los hijos de 2, 5 años, con las dos manos. Y cuando estés en el súper, hazte cuenta que estás comprando, en lugar de tomar tus latas pesadas, con las dos manos y el carrito. Cuando me enteré que tenía artritis, entonces le pregunto al doctor, entonces ya no puedo dar clase de cocina. No, me dijo, con un sous-chef. Un sous-chef puede ser humano o puede ser eléctrico. Y este aparatito, este KitchenAid, esta procesadora pequeña, me ha servido tantísimo para picar esos ajitos. Cosas duras, por ejemplo, zanahoria y cosas de salud. Te recomiendo muchísimo. Lo mejor en la cocina es un cuchillo, un chef knife, un cuchillo bien filoso. Porque eso te va a hacer que hagas muchísimo menos esfuerzo. Un cuchillo más o menos en promedio de 120 dólares, una cosa así, te va a durar toda la vida. Cuchillo japonés. Los japoneses están muy de moda porque tienen el filo muchísimo, un poquito más delgadito. Que los alemanes, entonces, como que cortan más, más rapidito, más filoso, principalmente frutas y verduras. Y hasta un pollo entero con todo y huesos lo puedes hacer chuchuchuchuchu. No hay problema, son una maravilla. Están muy de moda desde hace como 15 años. Y tanto que todos los dueños de los alemanes dijeron, no, 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 no nos van a ganar. Entonces ellos empezaron, los alemanes empezaron a abrir y a comprar fábricas de cuchillos japoneses. Porque tuvieron tanta demanda, entonces te recomiendo muchísimo, ponlo en tu lista para Santo Claus. Cuando regresamos del súper, pobrecitos deditos. Esto no es forma de cargarlos. El plano es así. Llevar de estas bolsas y sobre el hombro. Es mucho mejor para evitar que las manos estén cerraditas y menos cargando cosas pesadas. Y en resumen, ojalá y aunque sea uno de todos estos tips te vaya a servir. No hay razón por la cual no podemos seguir haciendo todo lo que nos gusta, nos apasiona, nos entretiene. Entonces, aparte, y es muy importante, en las noches, durante, cuando hagas cosas así muy fuertes, hay que proteger la base del dedo pulgar. Entonces, durante tantos años yo he usado montones de, ¿no? Porque yo no sabía exactamente cuál me funcionaba. Y no, no me funcionaba muy, muy bien. Pero seguía y dormía con ellos y hacía todo lo que podía. Pero con la última fisioterapista me recetó uno increíble, increíble, que es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque, porque, porque es fuerte, no está, no, 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 no se zafa rápido. Aparte, se ocupa la, no, no, no está así como que muy grandote y se mete en todo. Y, 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 todos los puedes encontrar en Amazon.